El barrio Palazzo es una zona tranquila, segura, pero bueno, últimamente con todo este tema están ocurriendo un montón de cosas que es fuera de lo común. Y ayer a la tarde, al negocio de acá al lado, entró una parejita, intimidaron a la dueña y la quisieron encerrar en el baño, pero no pudieron, le robaron prendas y salieron. Y la pobre chica salió desesperada, me golpeó la puerta y la pareja que estaba robando ya iba cerca de la esquina. Así que bueno, la reacción fue correrlos. ¿Como vecino ayudar? Sí, sí, colaborar con la chica, pobre que... Sí, la verdad es que un poco de las injusticias que están pasando, de que los ladrones están amparados y los que trabajan están en descubierto. Entonces bueno, la reacción fue ir, pararlo y sacarle las prendas. Pero no me la quería entregar, no me la quería entregar. Y lo retuvo ahí en la esquina. Claro, negaban que habían robado, la chica vino al lado mío, me decía que sí, que la habían robado. Así que bueno, intenté sacarlo, en el forcejeo el muchacho se cayó, porque aparentemente, no lo puedo confirmar, pero estaba bastante drogado. Así que se cayó, se levantó, le sacamos las prendas y estaba mi hijo acá. Él pensó que me estaban golpeando a mí, pegando así, así que también mi hijo intervino, vino. También le sacó la otra prenda que faltaba. Y el chico, como estaba bastante drogado, se volvió a caer. Se golpeó, creo, contra la pared, porque al trastabillar se golpeó. Así que bueno, justo pasó un patrullero. Paramos al patrullero y le entregamos la situación a la policía. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.